para el tema que hoy nos parte es hora de levantarnos del sueño hermano félix el tiempo es tuyo buenas noches a todos le damos las gracias a todos los que han sacado de su tiempo para participar de esta conferencia de fe mueve montaña a la cual siempre agradecemos su interés y su disposición y le pedimos siempre que sigan orando por nosotros bien el tema de esta noche yo lo he titulado es hora de levantarnos del sueño la razón por la que le puse este título es porque estoy dando una serie en la iglesia donde pertenezco aquí en en eeuu en nueva york se llama capilla evangélica de corona y ha sido muy impactante para mí y creo que de la misma manera que estaba bendiciendo a mi iglesia puede ser que bendiga y que ayude y que edifique a uno de ustedes ahora yo quiero que vayamos a romanos lo que tengan una biblia a su mano y que en romanos capítulo 13 desde el versículo 11 al 14 vamos a leer estos versículos que están aquí ya en la pantalla y básicamente dice la palabra de dios y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y laxivias no en contiendas y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne bien mis amados hermanos básicamente yo me quiero concentrar en el hecho de que la noche está avanzada cuando uno comienza a leer el versículo 11 lo primero que dice es que debemos estar consciente del tiempo en el que estamos viviendo y esto conociendo el tiempo cuál es el tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo de que nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos y obviamente estamos hablando del rapto de la iglesia estamos hablando del momento glorioso en el cual el señor jesús va a venir a buscar a su pueblo y como dice juan capítulo 14 versículo 1 al 3 así estaremos para siempre con él es un momento en el cual la iglesia debe estar consciente es un momento que debe estar grabado en nuestros corazones de tal manera que impacte tu vida en la forma en la que tú piensas en la forma en la que tú actúas en la forma en la que tú hablas es decir que el hecho de que cristo viene por mí por nosotros por ustedes los que han conocido al señor como su salvador personal debe ser el motivo de vivir la vida cristiana por ejemplo el apóstol pablo decía porque también estaba esperando el mismo día la salvación él decía para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia para nosotros la vida debe ser vivida de la misma manera que cristo la vio que debemos andar como él dice primera de juan capítulo 1 y nuestra vida debe reflejar a jesucristo porque como dice juan 1 14 él fue el que nos dio a conocer al padre vimos su gloria como la del unigénito hijo del padre en verdad y en amor el propósito del creyente del hijo de dios es que los demás vean la gloria de dios en nosotros porque también nosotros somos el mensaje y de la manera que tú vives es un mensaje para aquellos que no conocen a cristo de la manera que tú hablas de la manera que tú actúas cómo te manejas de la manera que tú asistes a la iglesia de la manera que tú tratas a tu esposa somos un mensaje vivo dice el apóstol pablo que somos una carta leída y somos una carta abierta porque somos público porque trabajamos porque tenemos diferentes lugares donde lo manejamos ya sea la universidad ya sea en un trabajo ya sea en cualquier área en la que tú te manejes somos una carta abierta porque la gente nos ve y hay un mensaje que transmitimos ya sea positivo o negativo pero en este caso nosotros debemos reflejar la imagen de dios y el mensaje que debemos darle que cristo viene ahora el apóstol pablo aquí especifica que la noche está avanzada porque me he querido enfocar en que la noche está avanzada porque si pensamos en el momento específico en el cual pablo dijo esto hace más de dos mil años y si en ese tiempo la noche estaba avanzada que ustedes creen que está pasando hoy día está peor aquí por ejemplo dice alguna característica de la noche de ese término la noche está avanzada que nos habla de tiempo que nos habla de una época y menciona específicamente que es glotonerías y borracheras los que califica o cómo se manejan las personas que viven en ese tiempo lujurias y laxidias contienda y envidia pero mis hermanos si fuéramos consciente y nos ponemos a pensar hoy día podemos hablar de un millón de cosas que se están dando en nuestros ojos estamos hablando de la ideología de género estamos hablando de la legalización del aborto estamos hablando de la legalización de la marihuana como uso medicinal o como lo quieran poner aunque muchos quieren justificarla obviamente sabemos que hay muchas personas que la realidad la mayoría de las personas la usan como recreación y abusan del uso pero la pregunta es cuántas cosas estamos viendo que están pasando que no están en esta lista pero que están afectando nuestra vida cristiana porque se manejan y se dan en el entorno en el que estamos viviendo y cuando aquí habla de que la noche está avanzada específicamente aquí dice que se refiere a las obras de las tinieblas desechemos pues las obras de las tinieblas aunque todo esto está pasando a nuestro alrededor la responsabilidad del cristiano es desechar todo eso pero a veces eso no sucede mis hermanos hay dos versículos que me llaman la atención y el primero es efesios capítulo 5 versículo 16 porque dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos refiriéndose a los días hablando de la época hablando del tiempo en el que estamos viviendo en este tiempo debemos de aprovechar el tiempo ahora cómo aprovechamos el tiempo como dice el versículo 14 vestidos del señor jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne si lo quieren poner en otras palabras ejercitando nuestra vida espiritual leyendo más la biblia porque los días son malos orando más estando congregándonos más en la iglesia predicando más el evangelio porque el señor está cerca y hay un sinnúmero de ejercicios espirituales que debiéramos hacer que en realidad si somos honestos muchas veces no lo estamos haciendo y nos estamos dejando influencial por la noche que está avanzada por el tiempo en donde las obras de las tinieblas son las que están operando como dice efesios capítulo 2 hablando sobre el príncipe de este mundo que es satanás y mis hermanos a veces nos dejamos influencial por la moda nos dejamos influencial por lo que está pasando hoy día por la sociedad por las nuevas ideas por lo que dicen la mayoría por eso es que aquí lo más importante es que respondemos según el versículo 13 de día honestamente el cristiano es día y cuando habla de aquellas personas que no son creyentes lo pone y lo utiliza y cualifica en un término que es la noche y tenemos que tomar eso en cuenta ahora hay otro versículo que me llamó mucho la atención que es efesios capítulo 6 versículo 13 en donde todos conocemos el contexto que está hablando de la armadura de dios desde el versículo 10 hasta el versículo 18 y cuando usted ve el concepto de la armadura de dios y la razón por la cual tenemos que ponérnosla ahí lo especifica en el versículo 13 por tanto tomar toda la armadura de dios para que podáis resistir y aquí no dice los días malos sino dice el día malo y habiendo acabado todo está el firme es decir que cuando aquí menciona que nos vistamos del señor jesucristo es una referencia directa a que nos pongamos la armadura de dios en donde todas esas piezas lo que hacen es que nos dan la capacidad para poder resistir en el día malo y para que al final del día podamos estar firme y la pregunta es cuando uno mira la vida cristiana cuando uno se mira en el espejo estamos tomando la armadura de dios estamos vistiéndonos de las almas de la luz como dice romanos capítulo 13 del versículo 11 al 14 entonces esto es una pregunta que tenemos que hacer miren yo quiero que ustedes vean algunas algunos datos que encontré que me llamaron la atención y me alarmaron por ejemplo miren lo que dice esta estadística que se menciona aquí dice el 30 por ciento de los miembros de una iglesia no asisten nunca a la congregación el 20 por ciento de los miembros de una iglesia no ora nunca el 25 por ciento de los miembros de una iglesia nunca lee la biblia el 40 por ciento no envía ni entrega ofrenda de ninguna clase el 70 por ciento no da ayuda económica a ninguna institución relacionada con las misiones eso ha decaído totalmente el mundo misionero está desapareciendo antes habían ofrendas en las iglesias específicamente para los misioneros ya los misioneros han pasado de moda ya hay muchas personas misioneras que tienen tanta necesidad y que dependen de una ofrenda y sin embargo tienen mucha escasez porque la mayoría de las personas ya no está ofrendando para las misiones el 75 por ciento nunca se dedica a las actividades de su iglesia miren yo no sé en su iglesia pero en la mayoría de las iglesias nuestras nueva york el 5 por ciento es el que está haciendo la obra completa y si usted analiza cómo es posible que de 100 por ciento de todas las personas de una iglesia solamente el 5 esté activo en el ministerio estén utilizando sus dones una iglesia así no puede crecer porque porque esos 5 ese 5 por ciento y está llevando la carga de todo el resto y es demasiado y lo que va a hacer es desanimar lo que va a desencantar y lo que va a hacer es llevar a las personas que están trabajando a que digan yo no puedo más es algo que es sumamente alarmante y triste que en las iglesias hoy día la mayoría de las personas van a sentarse van a escuchar un mensaje pero ninguno se compromete no están comprometidos con la obra de dios como debiera y lo peor no están utilizando sus dones que es algo que es yo diría que una ofensa totalmente al espíritu santo cuando uno no toma en cuenta los regalos que dios le ha dado las capacidades que dios le ha dado para que uno la desarrolle espiritualmente y el único lugar donde se pueden desarrollar es la iglesia miren el 90 por ciento no celebra ningún tipo de culto o reunión con su propia familia antes se utilizaba que la mayoría de las personas aparte de lo que se hacía en la iglesia tenían un culto una célula de estudio en sus hogares invitaban a los vecinos para que vinieran hoy día eso ha desaparecido ya no tenemos cultos en los hogares ya las personas no se dedican a invitar y eso tal vez se debe al testimonio que tienen muchos no saben que ni son cristianos y yo creo que tenemos que levantarnos del sueño tenemos que reaccionar tenemos que recapacitar porque estas estadísticas lo que nos están diciendo es que la iglesia está durmiendo miren lo que dice aquí también el 95 por ciento nunca ha sido capaz de acercar a alguien a cristo y esto más lo más alarmante cómo es posible que hay tantas personas en la iglesia sin embargo la mayoría no han traído un creyente a los pies del señor mis hermanos esto es algo para pensar y para meditar hay un himno que no recuerdo el número pero dice el coro levántate iglesia y sacude el sopor que vienen las nubes tu esposo y señor y yo creo que esa es la realidad de la iglesia hoy día estamos durmiendo estamos durmiendo porque no estamos evangelizando estamos durmiendo porque no estamos dando un buen testimonio estamos durmiendo porque no estamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo y estamos pasando por alto las cosas que verdaderamente deberían tener importancia y relevancia en la vida de un creyente estamos más enfocados en las cosas materiales que en las cosas espirituales y por lo tanto estamos viviendo una vida mediocre espiritualmente una vida raquítica en la cual hoy día muchas veces la gente cataloga que estamos viviendo en ese tiempo donde no hay ni tibio no hay perdón ni frío ni caliente sino que estamos tibio nada nos afecta no importa la temperatura nosotros nos quedamos igual y mis hermanos ojalá que esto no sea así ojalá que este mensaje sea parte de ese de ese levantamiento de ese avivamiento de esa de esa manera de que te ayude a reaccionar de que nos ayude a reaccionar de que tenemos que levantarnos de que tenemos que activarnos de que tenemos que utilizar los dones de que tenemos que vivir en santidad de que tenemos que anhelar que cristo venga de que tenemos que vivir entendiendo que él viene y de que debemos enfocarnos en las cosas que están arriba en donde está cristo sentado a la diestra de dios entonces yo me hago una pregunta de qué estamos hablando en general mis hermanos estamos hablando de que es hora de que la iglesia se levante y de que la iglesia reaccione miren yo quise generalmente ver cuatro cosas así abuelo de pájaro y la primera es porque la iglesia está durmiendo lo primero que yo veo es porque la iglesia tiene poca dedicación hebreo capítulo 10 versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca una referencia directa al momento glorioso en el cual el señor viene por su iglesia es rapto mis hermanos hay gente que tienen por costumbre no ir a la iglesia y que no se están congregando eso es una señal de que están durmiendo aquí dice que debemos exhortarnos y que debemos entender que si la venida del señor está más cerca ahora con más razón debemos de congregarnos más y debemos de soltarnos más porque el señor jesucristo viene entonces estamos hablando de que la iglesia tiene poca dedicación segundo la iglesia está teniendo poca devoción mateo 26 41 dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil si ustedes se trasladan a romanos capítulo 13 versículo 11 al 14 se dan cuenta que el consejo de pablo es que si la noche está avanzada que no proveamos para los deseos de la carne cuál es la realidad de la iglesia hoy día que la carne es débil y que nosotros mayormente estamos alimentando a la carne en vez de satisfacer al espíritu es decir las cosas que estamos enfocados son más materiales y son cosas que no tienen que ver nada con lo espiritual y es por eso que el espíritu en nosotros está entristecido se contrista porque porque estamos viviendo una vida en la cual las cosas espirituales no son nuestra prioridad cuando el mismo apóstol pablo dice no os conforméis a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis entender cuál es la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta romanos capítulo 12 2 mis hermanos es importante que entendamos que si nos conformamos a este mundo básicamente estamos viviendo en la carne que si vivimos conforme a los preceptos a los conceptos y a las influencias del mundo hoy día de la sociedad estamos viviendo conforme a la carne romanos capítulo 8 5 dice que los que piensan en las cosas de la carne esas son las personas que viven carnalmente pero los que piensan en las cosas del espíritu son aquellos que son espirituales por lo tanto mis hermanos en qué estamos pensando dónde está tu devoción dónde está tu dedicación la tercera cosa que yo veo es que hay poca disposición para escudrillar las sagradas escrituras miren lo que dice segunda vez timoteo 3 del 15 al 17 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el nombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra hoy día se ha perdido el deseo de estudiar la palabra hoy día nosotros estamos más enfocado en ver películas en utilizar el teléfono el internet en hacer cualquier actividad sin embargo el estudio de la palabra se ha olvidado mis hermanos la palabra de dios clara cuál fue o cuál fue el factor que determinó que timoteo se convirtiera en el hombre de dios que él fue en el anciano que él fue fue el hecho de que él sabía la escritura desde la niñez y desde la niñez él tenía los fundamentos cristianos bíblicos y eso lo ayudó porque durante toda su vida él mismo fue útil para el ministerio pero también él fue útil porque él enseñaba porque él redarguía porque él corregía porque él instruía y lo peor o lo mejor perdón es que él fue una persona preparada para toda buena obra miren el ministerio y miren todo lo que timoteo llegó a hacer y qué efectivo fue en la obra del señor imagínense nosotros si nos levantamos y reaccionamos si nosotros decimos hoy día mira vamos a estudiar la palabra usted tendría un impacto en su iglesia local de tal manera que usted estuviera preparado para cualquier ministerio porque porque la palabra de dios la que te da el fundamento la palabra de dios la que te forma la palabra perfecta y lo que está diciendo que es una persona preparada que es una persona que está adecuada para hacer un ministerio específico por lo tanto sería bueno que entendiéramos sería importante que nosotros aceptáramos que debemos estudiar más la palabra de dios que debemos dedicarle más tiempo a la palabra de dios y que como decía especio capítulo 5 16 debemos aprovechar bien el tiempo y una manera de aprovechar el tiempo es leyendo la palabra es orando buscando del señor entonces sigo preguntando dónde está tu dedicación dónde está tu devoción dónde está el deseo por estudiar la palabra y cuarto es porque la iglesia está durmiendo por la poca entrega el poco compromiso que tiene el creyente hoy día hoy queremos ser cristiano y entendemos que ser cristiano significa ir a una iglesia ser cristiano no significa ir a una iglesia ser cristiano significa utilizar tus dones entender cuál es tu ministerio saber el llamado al cual dios te llamó entender cuál es la voluntad de dios en tu vida mis hermanos cualquiera puede ir a una iglesia y sentarse y escuchar a otra persona predicar pero eso no es la función del creyente todos los creyentes tienen dones y el propósito de los dones que sean utilizados el propósito de los ministerios es que nosotros nos involucremos para desarrollar espiritualmente nuestra vida por lo tanto cada persona cada creyente tiene una función cada creyente tiene un propósito en la iglesia yo siempre he dicho que no hay onésimo en la iglesia en el concepto de que no hay inútiles en la iglesia no debería haber inútiles porque porque todos tenemos un ministerio y todos tenemos una responsabilidad delante del señor en este caso dice romanos 12 1 así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional aquí me encanta la expresión culto racional porque lo que está diciendo es que lo lógico es que si tú eres un hijo de dios tú entienda que tienes una responsabilidad que si tú eres un hijo de dios tú entiendas que tú tienes dones tú entiendas que tú debes trabajar en el ministerio tú entiendas que tú debes evangelizar tú entiendas que tú debes orar que tú debes leer la biblia que tú debes buscar del señor que tú debes dar un buen testimonio que tú eres luz del mundo que tú eres sal de la tierra todo eso es parte de lo racional de lo lógico porque si somos cristianos debemos vivir como cristo vivió si somos cristianos si somos hijos de dios debemos reflejar la imagen de nuestro padre entonces el culto racional lo que te está diciendo es que debemos utilizar la mente para que entendamos y para que aceptemos que lo que somos está definido por la palabra de dios ya por lo tanto lo que debemos hacer es poner en práctica los conceptos que leemos y así vivir la vida cristiana y vivir lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual de cada persona como miembro de la iglesia mis hermanos miren lo que dice primera de salonicencia capítulo 5 versículo 6 7 por tanto no durmamos como los demás si no haremos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen la noche está avanzada y los que se embriagan de noche se embriagan yo puse aquí este versículo porque la realidad mis hermanos es que esto es lo que está pasando hoy día en la iglesia yo digo en una nota que escribí dormir en la vida cristiana es una posibilidad pero en nuestro caso muchas veces es una realidad y mis hermanos qué pena da que muchos de nosotros estamos durmiendo como los demás aquí cuando habla de los demás está hablando del mundo de los impíos de aquellos que no están esperando la venida del señor el rapto de la iglesia los que no están esperando no están viviendo la vida cristiana no tienen una esperanza anda sin dios sin cristo en el mundo etcétera mis hermanos no podemos vivir como ellos por lo tanto el llamado es que seamos sobrios que velemos y que entendamos nuestra responsabilidad miren cuando hablamos del concepto de dormir muchas veces en la biblia específicamente en provello y se está hablando de una persona que es perezosa y dice perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño pero también el concepto dormir se utiliza de una persona cuando no está haciendo su ministerio aquí en romano pablo dice romano 12 11 en lo que requiere diligencia que está hablando cuál es tu responsabilidad en la iglesia no perezosos ferviente en espíritu sirviendo al señor es decir que yo como cristiano debo entender mi responsabilidad y esa responsabilidad requiere diligencia requiere que yo actúe que yo trabaje que yo haga algo y que lo que dice el apóstol pablo ferviente en espíritu sirviendo al señor pero también el término de dormir se utiliza para específicamente cuando una persona un creyente aquí mejor digo pasa la presencia del señor y siempre se utiliza por ejemplo en primera tesalonicense capítulo 4 versículo 13 que tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen obviamente porque aquí habla específicamente de que están durmiendo porque serán levantados lo dice el texto si usted lo sigue leyendo porque si creemos que jesús murió versículo 14 y resucitó así traerá también dios con jesús a los que durmieron en él es decir que el concepto de dormir es porque cristo los va a levantar ellos no están muertos recuérdense que la paga del pecado es muerte pero nosotros hemos sido justificados por la sangre de jesucristo el creyente ya no muere más dice el apóstol pablo entonces aquí cuál es nuestra esperanza que el señor cuando venga por la iglesia a los que están durmiendo lo va a levantar y los que están vivos él lo atraerá hacia él en los cielos pero aquí también primera de corintios 6 14 dice y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con su poder hablando específicamente del poder de dios y del propósito de dios que ni siquiera la muerte nos podrá separar de su amor también hay un concepto del dormir que se menciona en efesios capítulo 5 versículo 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrar a cristo yo estaba estudiando este versículo y tuve mucha hay mucha discrepancia en la en básicamente en lo que es la hermenéutica aquí en lo que es la interpretación y de la mejor manera que yo pude entender el versículo es que cuando aquí menciona despiértate tú que duerme según un comentarista se está refiriendo específicamente a los creyentes y cuando dice levántate de los muertos y te alumbrar a cristo está refiriendo a aquellos que no eran creyentes pero cuál es la realidad que muchos creyentes están durmiendo porque si usted ve el contexto del versículo pablo está hablando a la iglesia pero también hay muchas personas que no son creyentes que verdaderamente están muertos espiritualmente y solamente la sangre de jesucristo puede perdonar sus pecados y levantarlos y darle una esperanza y vida nueva y por eso habla de que cristo lo va a alumbrar hablando de la luz de dios mis hermanos cuál es el pensamiento final en cuanto a mi posición en esta noche el señor jesucristo viene a buscar a su iglesia eso es algo que está 100% definido en la biblia es algo mis hermanos que es inminente puede pasar en cualquier momento y yo creo que así mismo como usted ve este reloj que está ahí meneándose hay un tiempo determinado en el que jesucristo se manifestará que no lo sabemos nosotros y no es importante que lo sepamos lo importante que estemos preparado en el sentido de que velemos y de que nosotros estemos alerta porque ese es el llamado al creyente al hijo de dios el señor jesús viene a buscar a su iglesia y lo estamos esperando cuando usted va a primera vez estar uniciense hay mención específicamente que nosotros debemos alentarnos los unos a otros con estas palabras en el versículo 18 del capítulo 4 porque porque mis hermanos hay muchos de nosotros que estamos tal vez pasando por necesidades hay muchos de nosotros que tal vez están pasando por persecución hay muchos de nosotros que tal vez están pasando por una depresión están enfermos y están pasando por un sinnúmero de situaciones porque lo que está a nuestro alrededor no está ayudando a nuestro desarrollo espiritual la situación económica mundialmente hablando está en picada hay anuncios de guerra y rumores de guerra hay tensión en el mundo y si nos ponemos a hablar y nos ponemos a pensar el solo hecho de que la ideología de género está penetrando en todas partes del mundo estamos viviendo en un tiempo en el cual verdaderamente lo más lógico es que anhelemos que el señor venga para que estemos con él y así podamos salir de este mundo lleno de pecado donde vemos que la noche ya ha avanzado por lo tanto yo lo que quiero es soltar a el pueblo de dios en esta noche en primer lugar es que oremos oremos por nuestra iglesia oremos por nuestros hijos oremos por los matrimonios cristianos que están sufriendo oremos por los misioneros que están sufriendo persecución oremos para que cada uno de nosotros entienda la importancia de lo que significa que la salvación nuestra está cerca y que entendamos que lo más lógico también es que utilicemos nuestros dones que nos involucremos en la iglesia y nos comprometamos porque el tiempo está cerca y que también que vivamos en santidad y vivamos una vida que agrade al señor y que también refleje la imagen de dios así que mis hermanos que el señor nos bendiga y que ojalá que la mayoría de nosotros nos levantemos del sueño amén muchas gracias a nuestro hermano félix que nos compartió el tema de esta actividad mensual del ministerio fe mueve montañas con la conferencia bajo el tema es hora de levantarnos del sueño y no sé hermanos que le parecieron las estadísticas que nuestro hermano nos compartió creo que la mejor palabra que le queda es que son escalofriantes pero de nosotros depende que las cosas cambien y sean distintas en el tiempo que resta hermanos para terminar esta actividad vamos a estar respondiendo sus preguntas con respecto a este tema y a otros temas en el chat que está acompañando esta transmisión no tenemos ninguna pregunta en nuestro enlace donde hacemos donde se pueden hacer preguntas completamente anónimas tampoco tenemos ningún cuestionamiento así que mientras alguien puede animarse a escribir alguna pregunta yo quisiera hermanos por anticipado pedirles que estén bien pendientes para nuestra próxima actividad mensual del ministerio fe mueve montañas de forma virtual a través de este mismo enlace de zoom va a ser el mismo enlace donde si dios nos permite la vida el domingo 11 de septiembre en punto de las 7 de la noche hora del este de los estados unidos 6 de la noche hora del centro de méxico vamos a estar teniendo un tema que se va a titular un testimonio de victoria y quisiera yo ponerlos sobre aviso no se pierdan esta actividad compartan el enlace con sus conocidos sobre todo con sus jóvenes si el señor lo permite en esta fecha vamos a tener a un hermano joven en cristo nuestro hermano ismael robles burgos y queremos en fe mueve montañas que ustedes escuchen a ismael y sobre todo que sean testigos de su testimonio él nos dará más detalles pero en algún momento de su vida nuestro hermano sufrió un accidente que prácticamente lo dejó paralizado particularmente yo conocí a ismael visitando su iglesia local y después me fue grato encontrarlo en una universidad aquí de la zona porque estaba estudiando odontología después estudió una segunda carrera universitaria y tenía muchas ganas de servir al señor y en ese trance él sufrió un accidente y cuando yo le visito lo encuentro totalmente paralizado incluso con su cabeza colocada en una posición muy particular porque no podía ni siquiera mover su cabeza y de esa condición a pesar de una edad tan tan corta el señor le levanta y creemos que ese testimonio de victoria puede alentar a muchos que nos encontremos en alguien en alguna situación difícil así que no lo olviden la próxima actividad mensual virtual del ministerio fe mueve montañas es el domingo 11 de septiembre en punto de las 7 de la noche hora este de los estados unidos y este empezamos a hacer eco de comentarios nuestro hermano césar nos deja en el chat del siguiente mensaje nos dice este muy entendido hermanos y nos salen saludan desde poscomatepec de bravo en la provincia o estado de veracruz gracias hermano césar que dios también a ustedes les bendiga tomen entonces hermanos en cuenta la invitación fueron llegando más hermanos a quienes ya no pudimos dar la bienvenida sin embargo a cada uno de ustedes hermanos desde el sitio desde el país y el lugar donde se conecten bienvenidos cuando finalicemos abriremos los micrófonos para poder escuchar cualquier opinión cualquier saludo o cualquier cosa que entre nosotros queramos compartir así que aún todavía hay una pregunta hay una pregunta a ver vamos a ver pregunta la tenemos en el chat déjenme ver si la tenemos aquí está tenemos una pregunta en el enlace en el enlace anónimo nuestra hermana jenny gracias porque quiso identificarse con su nombre y les comparto la pregunta y para que ustedes hermanos puedan ver la pregunta tal y como nosotros las estamos recibiendo les voy a este compartir nuestra ventana de preguntas anónimas ahí la pueden ver en nuestra hermana jenny insisto quiso dejar su nombre pueden no dejarlo nos plantea esta pregunta qué hacer cómo lograr para que la gente los hermanos en las iglesias locales tengan esa necesidad cómo despertar en la gente esa necesidad para poder participar en la obra de dios hermano félix bueno yo pienso que como decía el apóstol pablo en si no me equivoco primera de corintios capítulo 11 versículo 1 que invitemos a cristo así como limitaba yo creo que la mejor manera es tú entendiéndolo y comenzando a hacer tu a tu ministerio utilizar tu don y tu responsabilidad creo que se convertiría un ejemplo en la iglesia y que así eso también ayudaría a los demás a que te vieran a haciendo tu obra y yo creo que eso también tendría influencia en la iglesia y en los demás hermanos añadiría yo este también mis hermanos si después ustedes hacen la lectura de cómo inicia el libro de los hechos de los hechos de los apóstoles hechos capítulo 1 versículo 1 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de las cosas que jesús comenzó a hacer y a enseñar jesús era dinamismo puro jesús hacía jesús primero actuaba y después ya se preocupaba en enseñar porque él sabía que sus acciones precedían a sus enseñanzas él sabía que sus acciones respaldaban sus enseñanzas con otras palabras comparto el punto de vista de mi hermano félix y a todos los aquí presentes a los 38 que en este momento estamos conectados les animo a que actuemos nosotros levantémonos del sueño imagínense que cada uno de nosotros pudiera impactar a una persona a través de nuestras acciones que nos vean sirviendo sirve en tu iglesia en la forma en que dios lo ponga en adelante de ti en la forma en que dios lo ponga en tu corazón imagínense si nos comprometiéramos a impactar a una sola persona en un año eso significa que por estas mismas fechas del año 2023 si estamos conectados 38 personas eso significa que dentro dentro de un año habría 80 las dinámicas del cuerpo de cristo que es la iglesia 80 cristianos dinamizados ahora proyectense un año después y ya serían 160 cristianos así que coincido cómo podemos animar a los hermanos la manera más directa es a través del testimonio dejamos de compartir pantalla volvemos al chat miguel hay una pregunta en el chat si voy para allá y desde el chat este gracias a la mente nuestra hermana jenny y después en el chat se nos plantea lo siguiente dice así podría decirse que el estado crítico de la iglesia hoy en día es algo profético tiene que ver con asuntos de profecía hermano félix bueno desde mi punto de vista si tomamos en cuenta lo que dice la palabra y las situaciones que las demás iglesias en la en el tiempo de la iglesia primitiva pasaron podemos decir que sí porque si en el tiempo de ellos estaban durmiendo y la exhortación es ahora que no durmamos significa que en el futuro también estaríamos durmiendo y ahora mucho más entonces cuando uno ve las iglesias de apocalipsis uno también está viendo una iglesia como éfeso que había dejado su primer amor una iglesia como la odisea que no estaba comprometida y tú sigues por ahí podríamos decir que si hay referencias en la biblia que determinarían entre comillas que sí que es algo profético es en mi opinión bien hermanos en lo que alguien comparte otra pregunta quisiera también recordarles que en fe mueve montañas estamos empezando a estructurar lo que queremos o este queremos llamar nuestra biblioteca virtual fe mueve montañas donde estamos ingresando muchos títulos de mucho material cristiano en formato pdf para ponerlo a disposición de ustedes el proceso es muy lento porque requiere tiempo revisar el material para sí si algún hermano o hermana nos pide alguna referencia de alguno de los materiales podamos darles algo este algunas palabras ciertas sobre el material pero esta biblioteca virtual ya comenzó a andar así que les pedimos que por favor se pongan en contacto con nosotros para que les podamos enviar el documento donde viene el listado de los materiales que ya están ahí y dentro del listado de los materiales yo ingresé un documento que se llama el estado la condición de la fe donde a través de un estudio bastante bastante revelador en los los eeuu se plantearon preguntas doctrinales a más de cuatro mil líderes de distintas denominaciones cristianas y después se reflejen porcentajes lo que ellos creen y créanme se van a sorprender de el estado y la condición de la fe que créanme lo que pase en los eeuu en cualquier otro país va a ser un reflejo de cualquiera de nuestros países donde podemos ver cómo gente que está en el liderazgo de la iglesia duda sobre cosas como los milagros de cristo o la resurrección y ese material está a su disposición recuerden póngase en contacto y ustedes les podemos hacer llegar la lista de los materiales que empiezan a formar ya parte de esta que estamos llamando biblioteca virtual fe mueve montañas así que hermanos este revisamos nuestro chat no tenemos ninguna otra pregunta tenemos ya en el espacio de preguntas anónimas una una nueva pregunta que deseamos responder y para que ustedes y todos los que estamos aquí podamos verla se las comparto en pantalla se nos hace la siguiente pregunta como puedo animar a mi esposo a servir en la iglesia como puedo animar a mi esposo a servir en la iglesia hermano félix bueno yo creo que eso iría también a a las mismas cosas que dijimos anteriormente yo creo que lo primero que ella debe hacer involucrarse ella en el ministerio y entonces el esposo eventualmente también se puede involucrar yo creo también que se puede hablar con los ancianos por verla cuál es la capacidad de ellos cuáles son los dones que ellos tienen y tratar de motivarlo de esa manera y también se puede ver cuáles son las necesidades que hay en la iglesia y determinar de esa manera en cuál de las necesidades a su esposo y ella porque lo correcto sería que los dos trabajaran juntos como Priscila y Aquila y otros matrimonios que en la iglesia se desenvolvían muy bien trabajando para la obra del señor pero yo creo que cuando hablamos de esposo es importante que entendamos que no es uno sino que son una sola carne y como una sola carne también tienen que comprometerse y también trabajar en el ministerio amada hermana en cristo que nos compartes esta pregunta pues creo que también sería muy importante que haciendo ejercicio de de una buena consagración en oración ores constantemente por tu esposo preséntaselo al señor recuerden dios cambia a las personas que dios convierta su corazón de piedra en un corazón de carne preséntaselo a dios todos los días y muéstrale a tu esposo felicidad alegría en tu vida espiritual una vida transformada que le empiece a sentir ganas de tener lo que a ti te mantiene activa y eso seguramente terminará llamando su atención mis hermanos volviendo a lo que nos ocupa vamos a simplemente checar aquí en nuestro chat y en nuestras preguntas anónimas no tenemos más por contestar así que quisiera invitarles a ustedes a que por favor estén pendientes de el canal de vídeos personal miguel montoro que lo pueden encontrar en youtube con ese nombre miguel montoro y una imagen de perfil de un círculo en color violeta porque en unos minutos tal vez son algunas horas estaremos ya colocando en este espacio de youtube este mismo vídeo y además con la ventaja de que ahí pueden ustedes seguir dejando preguntas y podemos seguir interactuando sobre este tema y cualquier otro tema de la vida cristiana reitero en recordarles que la siguiente actividad mensual virtual de fe mueve montañas es el día domingo 11 de septiembre a las 7 de la noche hora este de los estados unidos 6 de la tarde hora del centro de méxico donde estaremos viendo el tema un testimonio de victoria con la experiencia de vida de nuestro hermano ismael burgos les invitamos a que no falten hacemos una oración hermanos para pedir la bendición de dios sobre nuestras vidas y después abrimos micrófonos para podernos saludar y podernos despedir ya de una manera mucho más directa agradecemos a nombre de fe mueve montañas la asistencia de todos yo soy miguel montoro mi hermano félix frías a cargo de nuestro tema nuestra hermana carina rosario al pendiente de los detalles técnicos de la transmisión muchas muchas gracias hermanos vayamos no te olvides de ahora por la hermana malta suárez de dios en oración te escuchamos félix adelante lo vamos a incluir ok gracias oremos hermanos nuestro amado señor ante tu presencia nos presentamos para en primer lugar agradecer lo que por boca de nuestro hermano félix nos has compartido espero y en verdad deseo y estoy seguro que tú y que la mayoría de los que estamos aquí deseamos es que nos levantemos ya del sueño que desechemos las obras de las tinieblas y empecemos señor a vestirnos las armas de la luz estemos o no en el cumplimiento de tus tiempos proféticos eso no nos quita la responsabilidad de trabajar como si tú no fueras a regresar nunca para darle al mundo señor un testimonio de gente que ha derrotado a esa pereza espiritual para que les demostremos cómo es una vida transformada feliz y alegre una vida que está produciendo el fruto espiritual de amor de gozo de paz de paciencia y que eso les anime a desear tener lo que tú señor tan abundantemente nos estás dando gracias por lo que hemos aprendido y sobre todo señor queremos también aprovechar este espacio para poner en tus manos la salud de nuestra hermana señor marta que al inicio de esta transmisión nos compartió problemas de salud que ella señor está enfrentando fortalece su organismo señor y conforme a tu voluntad restáurale puesto que tú sabes señor cuánto dependemos de la salud física para poder cumplir con nuestros distintos ministerios bendice señor nuestros trabajos para tu obra nuestros trabajos seculares bendice a nuestras congregaciones y que ahí lleguemos a dar el buen fruto espiritual señor que a través de este ministerio virtual nosotros señor estamos obteniendo te pedimos señor que nos acompañes puesto que se acercan las fechas para el fe mueve montañas dos mil veintidós donde estaremos en la república dominicana que uses este ministerio para fortalecer a muchas iglesias y que haya aquí personas y o hermanos que pudieran señor sentir el deseo de involucrarse con nosotros y también abrir las puertas de sus congregaciones por todo esto oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús amén gracias gracias gracias